...industrial, pues quede para la posteridad. Ese es el punto. Un legado, ¿vale? Claro, pero piénsalo de forma efectiva. Oye, a la par que lo estoy reconociendo, voy a generar un punto de atracción turística. ¿Para qué? Pues para que la gente vaya al centro histórico, para que coman ahí, para que vengan al mercado. O sea, ¿ocupas dos dedos de frente para eso? Claro, tiene que llegar un gobierno pensante, un gobierno inteligente, un gobierno que sepa y que tenga un rumbo definido. Eso es lo que yo como priista espero que alcancemos. Por otro lado también, hay una cuestión sobre el turismo. Varias familias turísticas vienen de otros estados, a veces que no se pueden estacionar, pero la presidencia municipal sigue dando permisos, permisos a los semifijos, a los comerciantes, para que se posesionen de toda la calle. Ya no caben en el centro, ya no caben. Los turistas vienen, pues ¿dónde se estacionan? ¿Dónde? En doble fila llegan y el recaudatorio vienen y los infreccionan. Ese es ese punto también que ustedes tienen que ver para el turismo que viene. ¿Dónde se estacionan en el centro? No hay... El tema del ambulantaje pasa directamente por la situación económica de muchas familias mazatecas que no tienen otra salida más que volcarse a las calles a buscar un modo honesto de vivir. El punto es cómo transparentamos también eso, porque históricamente, no digo de este gobierno, históricamente el ambulantaje ha sido la caja chica de los gobiernos municipales. Sí, todos los días ha sido. ¿Por qué? Porque hay un número reducido de licencias para ambulantaje y hay un número muy grande de tolerados que no tienen licencia, más sin embargo, sí se les recauda el cobro de uso de suelo con el de la motito, el que va y cobra con el boletito. Entonces, es un tema complejo que se tiene que trabajar conjuntamente con la ciudadanía, conjuntamente con las cámaras. Entonces, el gobierno no puede ser impositivo. Eso es la gran diferencia entre el priismo y el panismo. En el priismo nosotros creemos en la inclusión, en la discusión de las ideas, en la socialización, en la ciudadanización de las políticas públicas. Esa es la gran diferencia. Entonces, tenemos que encontrar una forma de cuidar el concepto de ciudad, de también generar los espacios para que la gente viva de una mejor manera y transparentar el tema recaudatorio. ¿Un corredor se habló también de eso? Es un tema, es un proyecto pendiente. Es un proyecto pendiente. Tiene que tener un diseño no únicamente arquitectónico, sino también de movilidad urbana. ¿Cómo le hacemos conjuntamente con el gobierno del Estado y los transportistas para generar planes de movilidad urbana en el centro histórico? Que vengan a reducir el aforo vehicular. El gran problema de los gobiernos municipales es que llegan sin idea a gobernar y pierden los unos dos años aprendiendo a gobernar y ya el tercero pues ya van para afuera. No les alcanza el tiempo, por eso tiene que llegar un gobierno sapiente, un gobierno pensante, un gobierno que tenga directrices claras, pero tendrá que ser forzosamente mano a mano con la ciudadanía. Bueno, pues esa es la información y el testimonio que nos comparte el regidor del PRI en el Ayuntamiento de Mazatlán, el regidor Quintana Pucheta y pues aquí es el reporte para Agencia de Noticias, Notigerma. Información de Mazatlán, Sinaloa.